Ya tengo el reloj de Solo King, que tengo la caja, bueno, simplemente para que veáis que viene esta caja, que está bien, por si quieres hacer un regalo, no es una caja básica. Y aquí tengo el reloj. Pues nada, ya lo he encendido, lo he configurado, lo he conectado con el Bluetooth del iPhone, y como podéis ver, bueno, la estructura se parece mucho al Apple Watch, visualmente, o sea, si habéis tenido un Apple Watch es bastante similar. Y aquí tenemos lo que sería la cámara, que sería, esto no se mueve ni nada, en el Apple Watch lo que da vueltas aquí no, es simplemente la cámara. Y aquí tenemos el botón para encender y apagar. Todo el resto se configura, se usa desde aquí. Por ejemplo, así podemos cambiar las cabezas, caras, o como quieras llamarlo, del teléfono. Voy a enseñar un poco, apago otra vez. Y pongo esta, por ejemplo. Vale, ahora tendríamos esta. Y por detrás, que lo he dejado ya un poco abierto para que lo veáis, sería para ponerla así. Os recomiendo para abrir esto y que no lo rompáis, que uséis algo como unas tijeras. En mi caso yo he usado unas tijeras, y poco a poco, con un poco de paciencia, lo vais abriendo. Y finalmente, le digo que yo lo he dejado un poco abierto para poderlo enseñar en el vídeo. Ahora está. Aquí tenemos la batería. Entonces tenemos la batería, si sacamos la batería, que se saca por aquí, no la voy a sacar ahora porque cuando se saca se reinicia la hora y todo. Cuando sacamos la batería debajo, tenemos la ranura para la micro SIM y para la micro SD. Que es opcional, simplemente si quieres poder realizar llamadas sin tener el teléfono cerca. Porque si no, la llamada va por Bluetooth. Pero si quieres poder hacer llamadas sin tener el teléfono cerca, pues tenemos que insertar la micro SIM. Y lo mismo para guardar. Bueno, no pongo la tapa. Lo mismo para guardar fotos, vídeos, si queremos guardarlos en el teléfono no hay que hacer nada. Pero si queremos guardar las fotos y los vídeos en la micro SD, entonces hay que meter la SD. ¿Vale? Entonces encendemos. Ya hemos dicho, para un lado cambiamos las caras del reloj y por arriba entramos... Ups. Por arriba ahora. Entramos en el menú. ¿Vale? Una vez estamos en el menú, tenemos el marcador que podemos hacer llamadas directamente. Tengo aquí mis contactos que he sincronizado con el teléfono. Y si no, si volvemos, tenemos para todo mismo escribir mensajes. O si entramos en el menú, no sé si se ve muy bien la cámara. Tenemos las diferentes opciones. ¿Vale? Diferentes opciones, diferentes aplicaciones para los lados. Podemos ver, tenemos el calendario, la grabadora de voz. Tenemos la cámara de fotos que tengo por aquí. Como veis, aquí está mi mano. Y puedo hacer fotos que se guardarán en el teléfono o en la SD si tenemos SD. Bueno, tenemos muchas opciones realmente aquí. Podemos incluso escuchar música que tengamos. Va por Bluetooth, claro. Música que tengamos en el teléfono. Bueno, creo que si tienes una microSD insertada también se puede escuchar la música de la microSD. Calendario, agenda. Bueno, básicamente todas las opciones. Aquí al final tenemos esta opción de WhatsApp, Twitter, Facebook e Internet. Que de momento no funciona. Bueno, imagino que en una futura actualización lo arreglarán. Pero todo lo demás, desde aquí podemos controlar nuestra actividad. Que nos avise si estamos mucho el rato sentados, cuando vamos a dormir. Tenemos un reloj aquí mundial. Que podemos ver la hora de cualquier país del mundo. En general es un reloj muy, muy, muy completo. Yo la verdad es que he probado varios. Y este me ha gustado muchísimo. Es de los relojes más completos que hay. Y por un precio, bueno, ridículo. Ya habéis visto el precio. Es muy, muy, muy barato. Pues nada. Espero que sirva.